Planificación de buceo Tablas de buceo con aire, fase más Introducción Planificación de buceos Para comprender mejor el propósito de las tablas de buceo, primero debemos entender cómo el nitrógeno actúa sobre los tejidos corporales durante la inmersión. La composición de los tejidos del organismo influye sobre el proceso de absorción y eliminación, saturación y desaturación, de los gases respirados durante procesos de cambios de presión. Existen tejidos que se saturan muy rápidamente y otros que necesitan más tiempo para lograrlo. Los diferentes tejidos, compartimientos, tienen diferentes tasas de saturación y podemos definirlos como rápidos, medios y lentos, dependiendo de la combinación de perfusión y difusión del tejido. Los diferentes tejidos del cuerpo se suministran con sangre a diferentes velocidades. El cerebro, la sangre, el corazón y el músculo están bien perfundidos y tienen buena difusión, mientras que el hueso, la grasa y el cartílago son más deficientes en la perfusión y tienen mala difusión. Es decir, conservan el nitrógeno por más tiempo. Desde que iniciamos el ascenso y pasado un tiempo suficiente en la superficie para eliminar el excedente de los gases respirados en nuestros tejidos, comienza el proceso al que llamamos desaturación de nitrógeno. O mejor dicho descompresión. Si bien es probable que durante un buceo un compartimiento de tejido rápido pueda saturarse, los compartimentos más lentos no lo harán, a menos que cedas el tiempo límite de fondo. La cantidad de nitrógeno absorbido será mayor cuanto más profunda sea la inmersión y mayor el tiempo en el fondo, hasta que los tejidos lleguen a saturarse. Cuando el buzo asciende, el proceso se invierte. La presión parcial del nitrógeno en los tejidos es mayor que la presión parcial en los pulmones. Si queremos valorar la cantidad de nitrógeno que tenemos en exceso disuelto en los tejidos, es evidente que tendremos en cuenta que será proporcional a la combinación de dos factores, profundidad y tiempo. Las investigaciones y experiencias de organismos y entidades de varios países han conducido a la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer buceando a cada profundidad sin que la cantidad de nitrógeno disuelto pase a fase crítica durante el ascenso? La respuesta es una tabla de pares de valores, profundidad y tiempo de fondo. Su representación gráfica es a lo que llamamos curva de seguridad y que se puede observar en la tabla FAS-0101. Aquí se establecen los valores máximos admisibles, los que superarlos pueden producir una sobresaturación crítica, bastará entonces, con limitar el tiempo de permanencia a cada profundidad para que eso no ocurra. Buceando siempre por encima de esta curva, limitándonos el tiempo de inmersión, reduciremos en un 97% la posibilidad de sufrir un accidente por descompresión. Por ejemplo, si en la curva observamos que para la profundidad de 18 metros el límite son 63 minutos, una inmersión segura a 18 metros tendría una duración de 30, 40, 50 minutos, es decir, sin superar esos 63 minutos a 18 metros. Pero, sería aconsejable que usáramos 57, valor inmediato anterior en la tabla, para proporcionarnos un margen de seguridad mayor, aunque las nuevas tablas confeccionadas por la FAS y basadas en las de la UNIBI REP-7 ya son lo suficientemente conservadoras. Si consideramos a la inmersión libre de sobresaturación de nitrógeno previa de buceos anteriores, nos referiremos a que la inmersión será una inmersión simple. Suponemos que al pasar cierto periodo en la superficie, se ha eliminado el nitrógeno absorbido por los tejidos y se ha llegado otra vez al estado de saturación a una atmósfera. Pero a partir de los nuevos modelos utilizados por la UNIBI, se dispone de una tabla que agrupa las salidas de buceo indicando el máximo tiempo que se debe esperar para llegar nuevamente al estado de saturación a una atmósfera, como podemos observar en la tabla y profundizaremos más adelante. Por lo tanto, serán inmersiones repetidas cuando entramos en ellas con sobresaturación de nitrógeno producto de una inmersión anterior. Esto se produce cuando no ha pasado todavía el tiempo suficiente, indicado en la tabla, desde la última vez que salimos del agua. Ahora, si el tiempo entre dos inmersiones es inferior a 10 minutos, la inmersión pertenecerá a un tipo especial que denominamos continuada y merece un tratamiento específico y disponemos de una sección con tal fin. Con estos antecedentes, al iniciar un buceo tenemos que considerar en cuál de los tres casos anteriores nos encontramos, puesto que el cálculo para no rebasar la curva de seguridad dependerá del tipo de inmersión que estamos haciendo, simple, repetida o continuada. Agradezco el tiempo dedicado para ver este video. Esperando que haya sido de tu ayuda y haberte aclarado la mayor cantidad de dudas, te invito a que sigas la continuación en el video siguiente. Que también, siga los posteriores videos sobre temas de buceo, muchísimas gracias.